La historia empieza con el jardinero de la familia Riddle yéndose a revisar la casa abandonada porque cree que se metieron unos chavales, pero para cuando entra se lleva la sorpresa de que dentro estaba Voldemort hablando con Peter y el Doctor Who, solo para que poco después el Señor Tenebroso acabe con él. Lo que pasa es que en el cambio de escena vemos a Harry despertándose con el típico peluco de adolescente y no nos queda claro si fue una pesadilla, un flashback o un acontecimiento futuro. Pero la cuestión es que poco antes de que empiece el año escolar, tanto él como la familia Weasley se van a ver la final de Quidditch en donde los diferentes equipos del mundo compiten por llevarse una copa. En realidad este evento no aporta nada útil de cara a la saga, pero sirve como justificación para conocer ciertos personajes, como por ejemplo Cedric, que por suerte para todos, en vez de ser un vampiro brillante es un alumno de Hogwarts. O Victor Kroon también, que es todo lo contrario una persona con carisma. En serio, posiblemente este tío sea el máximo NPC de todo Harry Potter. En el proceso también conocemos cositas mágicas, como por ejemplo objetos que teletransportan o el clásico de los clásicos, que vendría a ser la familia Malfoy tocando las pelotas a los protagonistas. Pero bueno, ya iremos conociendo mejor los detalles. Retomando el tema principal, para cuando los protagonistas se fueron a descansar a las tiendas antes del siguiente partido, aparecen unos fanáticos enmascarados que atacan a todos los del campamento y arman la de Dios es Cristo. Hasta tal punto con atontado le pega un patadón a Harry en la cabeza mientras escapaba del caos y lo deja inconsciente. Y todo esto justo cuando se separó del resto. De tal manera que para cuando recupera la conciencia, se topa de frente con el Doctor Who malvado pero no pasa nada porque llegan Ron y Hermión justo a tiempo y segundos después el resto de la familia y ya de paso varios miembros del Ministerio de Magia. Que oye, entiendo que la idea es presentar una amenaza pero que no pase nada porque todavía es muy pronto. Pero hostia, la forma de ejecutarlo fue muy torpona. Harry se separa de los demás y se queda inconsciente. Pero para cuando despierta llegan todos de golpe en menos de 5 segundos justo cuando uno de los villanos lo tenía acorralado. Es que es conveniente hasta decir basta. En fin, que el Ministerio medio le intenta echar la culpa al chaval completamente por la cara pero como es una acusación ridícula pues se termina quedando en nada. Pues bien, resulta que estos agitadores son conocidos como los mortífagos, que básicamente eran los antiguos seguidores de Voldemort y por lo tanto defendían los mismos ideales. Y el hecho de que hayan regresado para hacer daño y enseñar la marca oscura del señor tenebroso ponen alerta al Ministerio porque no augura nada bueno. Poco después del incidente y con la final de Quidditch interrumpida, los protagonistas se van al purgatorio, digo a Hogwarts, y empiezan su cuarto año escolar. Que siguiendo la costumbre de los tres anteriores tendrán que lidiar con movidas de todo tipo que pondrán sus vidas en peligro numerosas veces. Pero esperad, que en este año en particular lo de las negligencias están a otro nivel, porque se va a celebrar una barbaridad absurda y primitiva conocida como el Torneo de los Tres Magos, en el cual tres participantes de tres escuelas de magia diferentes tendrán que someterse a una serie de pruebas peligrosísimas para conseguir una copa de mierda y la enhorabuena de tu colegio, básicamente. O sea, que arriesgas tu vida y la de tus seres queridos, porque sí, más tarde nos daremos cuenta de que con ser amigo de un participante ya te la estás jugando, únicamente por un pedazo de metal cuyo único valor es puramente simbólico. Mira, no me quiero enfadar tan pronto porque aún me quedan muchos minutos de vídeo, pero si los magos de esta saga ya me parecían unos tarados, con la existencia de este torneo me doy cuenta de que son incluso peores. Directamente son malas personas, un peligro en potencia con delirios de poder que por puro entretenimiento torturan física y psicológicamente a todo el que le plazca, ya sean duendes, elfos domésticos o como veremos en este caso, estudiantes de magia que no tienen ni 18 años. Empezamos bien. Ya con todo esto planteado llegó el momento de inscribirse en el torneo, que para ello tienes que escribir tu nombre en un papel y meterlo en el cáliz de fuego, que es un objeto mágico que elija un único candidato por escuela. Eso sí, para participar tienes que tener como mínimo 17 años, que a lo mejor por aquel entonces parecía razonable, pero ya teniendo 27 tacos, la gente 10 años más joven que yo la veo como si fueran niños. Así que aunque parezca razonable por parte de Hogwarts, que alguien menos de 30 participe en esta barbaridad es un sinsentido. Como de costumbre este año hay caras nuevas en Hogwarts, como por ejemplo los invitados de las otras dos escuelas que vienen a participar en el torneo o un amigo de Dumbledore conocido como Ojo Loco Moody, que pese a su comportamiento y aspecto de grillado, irónicamente resultó ser uno de los pocos magos respetables de la saga. Para que luego digan que las apariencias no engañan. Ese tal Moody parece ser un cazador de magos tenebrosos que precisamente viene a enseñar la lucha contra las artes oscuras. Y en el primer día nos explica las tres maldiciones imperdonables en el mundo de la magia, que son unos hechizos prohibidos que vamos a ver bastante a lo largo de la saga. Estos serían Imperius, con el cual controlas la voluntad de tu objetivo, Cruciatus, con el que provocas dolor a modo de tortura, y Abada Kedabra, que pese a tener nombre de Pokémon, sería básicamente un hechizo mortal. Se supone que estas maldiciones están prohibidísimas y si las usas te meten en Azkabande por vida. Y sin embargo aquí tenemos a Moody usándola delante de unos chavalines sin que pase nada. Del mismo modo también me parece raro que estén tan prohibidas cuando existen alternativas bastante equivalentes. Por ejemplo, Abada Kedabra es un hechizo mortal, pero a lo largo de la saga se ven muchos otros que hacen prácticamente lo mismo. Imperius domina la voluntad de un usuario, pero tanto en Animales Fantásticos 2 como en la Orden del Fénix se puede ver como hay hechizos y pociones de amor que también doblegan la voluntad de otros. Y con Cruciatus pues tres cuartos de lo mismo. Anda que no habrá hechizos que hagan daño y torturen, como el de escupir babosas por la boca y otros muchísimo peores. No es que no tenga sentido porque al final son hechizos muy turbios, pero meterte cadena perpetua en Azkaban mientras existen otros ligeramente más suaves que son completamente legales pues me parece como mínimo desbalanceado. Volviendo al tema del torneo llegó el momento de seleccionar a los tres campeones y poco antes pudimos ver que el cálice está rodeado por un hechizo de Dumbledore al que no se la puedes colar con facilidad. Así que tienes 17 años como mínimo o te quedas fuera. Entonces ya con la decisión tomada el artefacto selecciona a Victor Crum, a Flair de la Kerr y a Cedric Diggory. Pero ojo, porque al parecer hay un cuarto participante seleccionado por el cálice que para sorpresa de nadie es ni más ni menos que Harry Potter. Que pese a no haber colocado su nombre, lo seleccionó igualmente de alguna manera. Y esperad, porque en vez de aceptar que fue un malentendido y permitir que se retire, porque claramente alguien se la quiso liar, obligan a un chaval de 14 años a participar en un torneo tan peligroso como los Juegos del Hambre solo porque un cálice mágico escupió un papel con su nombre. Porque claro, en el universo de Harry Potter es imposible modificar un encantamiento con otro más poderoso. Que va, eso no tiene cabida en la cabeza de esta gente. Y menos aún después de que Voldemort haya jurado vengarse de él, he intentado regresar dos veces. Si el cálice te llama, vas y te jodes. Además de que no hay alternativas lógicas, como por ejemplo estar enfermo y retirarse, o que bajo ningún concepto puedes participar siendo menor de 17. Si el cálice te llama, estás dentro. Así apelo. En un mundo mágico donde lo imposible puede ser posible, prefieren ceñirse a tradiciones y leyes escritas en papel antes que usar el sentido común o actualizar los protocolos regularmente para que no pasen estas cosas. Es que es de coña. Yo me pregunto quién sería el payaso que hizo las normas de este torneo. Porque cuanto más lo piensas, menos sentido tiene. ¿Y por qué Dumbledore para unas cosas se pasa en la normativa por el forro, pero concretamente para este torneo se empeñan en enviar a Harry a una muerte casi segura? ¿Dónde quedó el tío que les permitió modificar el pasado para liberar a un preso? ¿O el que colaboró con Newton Scamander para que saliese ilegalmente de Londres? Es que ya están poniendo en peligro a Harry por cuarto año consecutivo, tío. Y esta vez ni siquiera es culpa de Voldemort o de alguna criatura, sino de los profesores y el ministerio. Es que os lo juro, yo soy Harry y en cuanto consiga un poco de poder me convierto en mago tenebroso y lo reduzco todo a cenizas. Tienen suerte de que el chaval es un pedazo de pan y lo que tiene de bueno lo tiene de tonto. Porque cualquier otro mago por mucho menos ya habría perdido la cabeza. La única que parece mínimamente sensata es Minerva, que se opone a que Harry participe. Pero como no tiene poder para cambiar las cosas, pues el protagonista se tiene que preparar para hacer algo en contra de su voluntad que seguramente le cueste la vida. Y ojo con Ron, porque pese a que su amigo las está pasando canutas por algo que ni siquiera decidió, se enfada con él porque piensa que participó a escondidas para ganar fama. Que esto ya es la gilipollez más grande de toda la película. Es que vamos a ver, has visto un árbol que pega sopapos, tienes un coche que vuela, conociste magos y hechizos de todo tipo, fantasmas, criaturas de pura fantasía, pero ahora un cáliz encantado saca el nombre de Harry y no te crees que fue cosa de magia, sino que a tu amigo se le dio por participar en un torneo peligrosísimo y no contárselo a nadie pese a que se iba a hacer oficial a las pocas horas y que claramente está tan sorprendido como tú por haber sido elegido. Es que vete a tomar por saco, Ron. En esta película no sé qué hicieron con el personaje, pero lo idiotizaron a un nivel que os juro que no favorece. Porque incluso si tuviera razón no me parece motivo para enfadarse con Harry, ya que es una tontería como una catedral. Pero es que para colmo ni siquiera tiene razón y se empeñan a enfadarse. Es que macho más gratuito imposible. Pues nada, que Harry está jodido y su mejor amigo le dio la patada porque así lo quiso el guión. Tras esto Sirius contacta con Harry a través de una hoguera, que es algo así como el WhatsApp mágico, y el protagonista le habla del sueño del prólogo, que la cicatriz le está doliendo y que lo encasquetaron en un torneo de mala muerte. Y como su padrino no puede hacer gran cosa, le dice de forma no irónica que Hogwarts ya no es un colegio seguro. Os lo juro, se lo dice en serio como si hasta ahora lo hubiese sido en algún momento, si es que te tienes que reír. Como ya veníamos sospechando de antes, están casi seguros de que alguien metió su nombre en el cáliz y después lo hechizó para que fuera seleccionado. Y teniendo en cuenta que uno de los directores de las escuelas invitadas fue mortífago y que el hijo del señor Crouch está encerrado en Azkaban por lo mismo, la teoría se vuelve todavía más tangible. Por cierto, el señor Crouch es el jefe del departamento de magia, que desde el incidente de la copa de Quidditch tiene cierta presencia en Hogwarts. Lo digo ahora porque antes no lo expliqué. Pues eso, que seguimos con la coña de la seguridad de Hogwarts, Ron sigue picado con su amigo y en cierto punto Hermión le cuenta que Hagrid quiere verlo. Y para cuando éste se va al bosque para ver qué quiere, éste le enseña unos dragones enjaulados que van a utilizar en el torneo. Para que así por lo menos sepa de antemano lo que se va a enfrentar. Que no es de mucha ayuda, pero menos es nada. Por algún motivo los demás estudiantes repudian a Harry tras su selección en el torneo, pese a que le salvó el culo con el basilisco y contribuyó a la victoria de Gryffindor en su primer año con la piedra filosofal. Pero yo qué sé, se les habrá olvidado. Entonces Draco hace lo suyo que es tocar las pelotas y Moody reacciona muy heavy convirtiéndolo en hurón y defendiendo al protagonista de las burlas. Lo cual hay que reconocer que no se veía venir. Entonces ahora que demostró que está de su parte lo intenta calmar un poco de cara al torneo para que con suerte se le dé mejor. Y con esto llegó el día de la primera prueba, que consiste ni más ni menos que en enfrentarse a uno de los dragones que vimos antes para robarle un huevo dorado que está custodiando. Y mira tú por dónde, de los cuatro bichos posibles a Harry le tocó el más violento y peligroso de todos, cómo no. Entonces después de que los demás hubieran completado su respectiva prueba, llegó el momento en el que Harry tiene que hacer lo mismo. Pero el dragón resultó ser más problemático de lo esperado porque va con intenciones de matar y en cierto punto incluso se libra de sus cadenas. Pero no vayáis a pensar que alguien lo detiene o algo, que va. Harry se las tiene que apañar por su cuenta y de no ser porque llamó a la escoba ahora mismo sería fiambre. Y aún así las pasó a canutas porque el dragón lo estuvo persiguiendo por todo Hogwarts, por algún motivo se obsesionó con él cuando dada su naturaleza salvaje podría haber atacado literalmente a cualquiera. Y tras mucho ir y venir Harry consigue despistarlo y para cuando vuelva al nido se hace con el huevo. Pero vamos, que pudo palmarla como una docena de veces. Y todo esto en un torneo de instituto, como quien dice. O sea, es como si en bachillerato te dan una pala y te piden que pelees con un tigre siberiano, para que veáis el nivel. Y luego se supone que este atajo de trastornado son buenas personas. Pero si os digo la verdad, por el momento no me parecen mucho peores que Voldemort. Siguiendo con la historia, Ron se da cuenta de que su enfado fue una estupidez y se disculpa con Harry. Y justo ahora que son amigos parece que hay una estudiante llamada Chou que le hace tilen a Harry y al mismo tiempo parece que es correspondido. Y qué mejor momento para dar el primer paso que con el baile de Navidad, que forma parte de la tradición del torneo. El problema es que mucho saludar a Harry y mucho echarse miraditas, pero se le adelantó a Cedric y ahora la chavala ya tiene pareja. Y del mismo modo Ron está bastante pillado por Hermión, pero este hizo prácticamente lo mismo que Chou y acabó escogiendo a Víctor. Que se supone que es atractivo porque está a cachas o algo, pero es que es tan jodidamente NPC sin carisma que no me creo que alguien como Hermión, que se supone que es inteligente, acabe eligiendo el estereotipo de musculito sin cerebro antes que alguien que claramente también le gusta. Porque entre estos dos lleva habiendo feeling casi desde el principio. Por suerte para los protagonistas consiguen tener pareja de baile con unas gemelas, pero como no son las chicas que les gustan, para cuando llega el momento de la verdad son un absoluto desastre y les hacen un feo bastante grande dejándolas a dos velas. Lo cual no estuvo bien, ya que ellas no tienen culpa de nada. Para colmo en cierto punto Ron discute con Hermión demostrando que está celoso y esta le echan cara que no tuvo valor de pedirle que fuera su pareja y al final se enfadan y bla bla bla. Y yo con esto no sé cuál de los dos es más tóxico. Si el que se enfada cuando la chica que le gusta está con otro que llegó antes que él o la que siente atracción con alguien pero no mueve un puñetero dedo y quiere que se lo den todo hecho. Un consejo, si os gusta alguien decíselo de cabeza y si sale mal la misma cabeza tiene que quedar bien alta que no es el fin del mundo. No seáis como estos dos. Pasado el baile Harry se empieza a desesperar porque no consigue descifrar el mensaje del huevo. Porque claro, para acceder a la segunda prueba cada campeón tiene que descubrir un mensaje en clave en el huevo dorado y Harry es el único que falta. Y yo me pregunto, si no querías participar en el torneo y te obligaron por la fuerza, ¿por qué no te limitas a pasar del huevo para que te descalifiquen y así te dejen tranquilo? Es que macho, esto no tiene ningún sentido. El chaval casi la palma por culpa de un dragón y ahora está empeñado en ir a la segunda prueba porque patata. A ver si esta vez es todavía más peligrosa. Por suerte para él o más bien por desgracia, Cedric le da una pista y entonces el protagonista comprende que se tiene que ir a una especie de baños termales de Hogwarts para así poder abrirlo y saber qué esconde. Entonces una vez allí aparece Myrtle la llorona innecesariamente salida, provoca una escena un tanto incómoda con el protagonista y una vez que Harry pone los tres huevos en el agua, se abre justamente el dorado y revela con una canción en que consiste la segunda prueba para que así pueda prepararse. Al parecer en el siguiente desafío tiene que estar al menos una hora bajo el agua, y gracias a la ayuda de Neville poco antes de comenzarse como una branquialga para así desarrollar branquias temporalmente y poder aguantar todo ese tiempo. Y es que esta prueba tiene tela porque los campeones se tienen que zambullir en el lago de Hogwarts y encontrar un supuesto tesoro que nadie sabe qué es, porque lo de informarse sobre antiguos torneos está sobrevalorado. Entonces cada uno de los participantes se las apaña con sus propios recursos para poder bucear sin ahogarse y no tardan en tener movida con una especie de sirenas bastante hostiles y a causa de esto Flair se retira porque no es capaz de lidiar con ello. O sea que efectivamente los participantes pueden retirarse y aún así Harry se empeñó en seguir. Sí señor, cada vez esto tiene más sentido. Y atentos a esto, porque el tesoro resultó ser ni más ni menos que un ser querido para el protagonista. Porque los muy tarados de los magos que organizan esto metieron bajo el agua a la hermana de Flair, a Ron, a Hermión y a Chou para que cada uno de ellos lo salve de las sirenas. Pero esperad, porque no pueden llevarse más de uno a la vez, ya que las criaturas no se lo permiten. Vamos a ver, ¿esto qué cojones es? Lo de los dragones potencialmente mortales me pareció grave, pero es que esto es demencial. Ya no se trata solo de poner en peligro a los participantes, sino también a sus seres queridos, aunque no tengan nada que ver con el tema. O sea, si la persona que más quiero en el mundo es mi bisabuela, esta panda de salvajes le atan una piedra a los pies y la tiran al fondo de un lago, como si fueran de la mafia. Es que no puede ser tío, tiene que ser una coña. Que sí, al final parece que tienen alguna especie de hechizo para aguantar mucho tiempo y como esto es una película juvenil el protagonista consigue salvar tanto a su amigo como a la hermana de Flair. Pero es que da igual. Esto fue la mayor muestra de salvajismo por parte de la comunidad de magos. Que metieron a una niña pequeña tío. Es que iros a la mierda, te lo juro, Voldemort me empieza a parecer el bueno. Todo lo que pasó en las anteriores entregas me parece poca cosa en comparación. ¿Están todos locos o qué, macho? ¿En qué cabeza sana puede justificarse esta barbaridad? Además es que por poco Harry no lo cuenta. Si por algún motivo se hubiesen retirado dos participantes en vez de uno, la habría palmado alguien con total seguridad. En fin, una salvajada. Al día siguiente, mientras los protas caminaban por el bosque junto con Hagrid, se encuentra muerto el señor Crouch. Pero no vayáis a pensar que cancelan el torneo o algo. No, eso sería demasiado responsable. En su lugar, el ministro quiere seguir como si no hubiera pasado nada, masificando a la gente a sabiendas de que hay un asesino suelto. Y lo más gracioso de todo esto es que el supuesto criminal se siente menos peligroso que el propio torneo. Y con eso no digo nada y lo digo todo. Ese mismo día, para cuando Harry se va a ver a Dumbledore, por alguna razón lo dejan a solas en su despacho y tras un pequeño incidente con unas regalices que muerden, porque sí, en este colegio hasta las jodidas gominolas son peligrosas, encuentra al pensadero. Que es una fuente con la que puedes visualizar los recuerdos de las personas. Y esto posiblemente fue cosa de Dumbledore, porque para cuando Harry cotilla el artefacto, aparece en un juicio de hace mucho tiempo, tras finalizar la primera guerra mágica seguramente, en el cual estaban juzgando al tío aquel de los dientes podridos que fue mortífago y este revela que Snape también fue uno de ellos. Pero como colaboró con Howard se acabó librando. Sin embargo lo importante no es esto, sino que el Doctor Who, que es el hijo de Bartemius Crouch, era otro mortífago. Que también te digo, el pavo en vez de disimular un poco intenta escapar delante de todos y se comporta como un lunático cuando lo pillan. Con lo que si tenía alguna posibilidad de librarse, la acaba de tirar por la borda. Entonces, para cuando Harry sale del pensadero, pilla a Severus hablando con Igor dientes podres y le parece escuchar algo sobre la marca de los mortífagos. Y para cuando este lo pilla le habla de un suero de la verdad, que piensa que él está robando plantas y detalles menores que decir verdad no aportan demasiado a la trama. A no ser que fuera para hacernos creer que Snape es malo por haber sido mortífago, casi que parece una escena de relleno. Y con esto llega el día de la tercera prueba, en la que tienen que cruzar un laberinto mágico para alcanzar la copa final. Y el primero en lograrlo será el vencedor del torneo. El problema es que como era de esperar, dicho laberinto es una trampa mortal en la que los setos te pueden comer en vida, te pueden dejar encerrado o directamente podrías perder la cabeza y atacar a los tuyos. Porque mientras Harry avanzaba por los pasillos, hay varios momentos en los que cada uno de los participantes estuvieron en verdadero peligro. Sin embargo, ya tirando al final y con la copa localizada, tanto Harry como Cedric pelean por llegar los primeros, pero este último se ven apuros con el laberinto y el protagonista, demostrando su deportividad, retrocede para ayudarlo. Así que al final agarran los dos juntos la copa, pero fueron teletransportados a un cementerio. Y aquí es donde se jode todo el asunto. Porque todo esto fue una trampa en la que los seguidores de Voldemort sustituyeron la copa por un traslador, para que así el niño elegido estuviese entre la espada y la pared. Y es que Peter Pettigrew, el hombre que traiciona a sus padres, después de matar a Cedric con una de las maldiciones imperdonables, atrapa a Harry y hace un ritual para resucitar a Voldemort con su sangre. Porque este tío básicamente es como Orochimaru y da igual cuántas veces lo mates que siempre se las apaña para volver. Lo que pasa es que esta vez fue definitivo, porque por fin conocemos su aspecto real y ahora sí que no tiene nariz, con lo cual sabemos que va en serio. Para empeorarlo todo, ahora que tiene a Harry bajo su yugo, convoca a otros mortífagos, entre los cuales está Lucius Malfoy, y se dispone a ejecutar a su archienemigo por haberselo cargado cuando era un bebé. Que esto más bien fue culpa de su madre, que lo protegió con magia ancestral. Pero se ve que el señor tenebroso tiene más de rencoroso que de tenebroso. Entonces, para que su regreso sea por todo lo alto, se dispone a enfrentarse a Harry con uno contra uno y así acabar con él. Sin embargo, durante el combate se ve que están bastante igualados, y al parecer ninguno puede acabar con el otro porque sus varitas son gemelas. Así que de la de Voldemort empiezan a salir los espíritus de la gente que se cargó, entre ellos Cedric y los padres de Harry, y estos consiguen distraer al señor tenebroso el tiempo suficiente como para que Harry escape con el traslador, pudiéndose llevar el cuerpo de Cedric a Hogwarts. Que esta parte provocó muchos memes, porque la banda de música se pone a tocar cuando lo ven llegar todo jodido. Pero lo cierto es que es un final bastante bien logrado, ya que lo que debería ser motivo de celebración acaba siendo una tragedia cuando se dan cuenta de que murió un estudiante. Aunque bueno, según dijeron, no es la primera vez que pasa, así que por el simple hecho de seguir celebrando este torneo ya están arriesgándose a que pase de nuevo. Pero mira, son magos siendo magos. El caso es que después de confirmar el regreso de Voldemort, mientras unos lloraban la muerte de Cedric, Moody se llevó a Harry hasta el castillo para consolarlo, y el protagonista le cuenta todo lo que pasó. Entonces el que parecía un profesor enrollado resultó ser ni más ni menos que el doctor Who Maligno, que hasta ahora estuvo usando una poción para transformarse y ya de paso usurpar la identidad del auténtico Moody. Es más, él fue el responsable de encasquetar a Harry en el torneo, de acabar con el señor Crouch, de robarle plantas a Snape para seguir transformado, y de facilitarle las cosas a Harry para que fuese él quien alcanzase la copa trucada y así resucitar al señor tenebroso. Sin embargo, para cuando estaba a punto de terminar el trabajo de su amo, interviene Dumbledore y encuentran al auténtico Moody encerrado en un baúl. Así que arrestan al impostor, y tiempo después Dumbledore contra las órdenes del ministerio no solo da un discurso en honor a Cedric, sino que también anuncia que el señor tenebroso oficialmente regresó, y que para el mundo mágico se avecina en tiempos oscuros. Dicho esto, el director se disculpa ante Harry por haberlo puesto en peligro, lo cual es lo mínimo que le debe ya que lo del torneo fue una cafrada de campeonato, y por alguna razón que jamás entenderé, el protagonista no le cuenta que Lucius Malfoy también es mortífago. Es más, en la siguiente película lo vemos ejerciendo en el ministerio, así que os celebró gracias a su influencia o Harry pasa de todo. Pues nada, que por primera vez en esta saga tenemos un final triste en el que los personajes más que solucionar el problema de turno, lo que tienen es que afrontar el comienzo de uno mucho más grande. Pero como por el momento no se puede hacer nada, el torneo finaliza definitivamente, los invitados vuelven a sus casas, y como el verano ya llegó y se termina el año escolar, los tres amigos de siempre se despiden para que a partir de ahora tengan que afrontar el resto de sus estudios desde una perspectiva mucho más turbia y peligrosa. Harry Potter y el Cáliz de Fuego es una película extraña dentro de su universo. Es más, me atrevería a decir que es un placer culposo, porque por una parte es realmente entretenida, pero por la otra a nivel de historia es un desastre absoluto que de no ser por los últimos 20 minutos, podría ser fácilmente la peor de todas. De cara a la trama principal, esta entrega es un pilar clave que no puedes pasar por alto, porque literalmente es la que muestra la resurrección de Voldemort y la que anticipa una guerra inminente entre mortífagos y magos convencionales. El problema es que más o menos el 85% de la película tiene una premisa un tanto chamullera, que se sostiene por un torneo sin pies ni cabeza y una cantidad de relleno un tanto excesiva por momentos. Lo positivo de todo esto, al menos para mí, es que ya se empieza a notar una atmósfera más dramática y adulta que la que veníamos viendo de antes, con consecuencias reales de cara a los personajes, cierto lenguaje suez asociado a la etapa adolescente y una muestra breve pero intensa de los poderes del señor tenebroso, que aunque apenas haya aparecido unos minutos, se plasma perfectamente que es un tío verdaderamente peligroso que no será fácil de derrotar. A su vez en CGI ya se ve considerablemente bien, siempre y cuando tengamos en cuenta la época en la que se hizo, y tanto la banda sonora como las escenas de acción cumplen de sobra con su propósito. Del mismo modo, aunque mucho menos que antes, todavía hay algunos resquicios sobre información mágica, ya sea con objetos, hechizos y alguna clase suelta, pero desde luego ya no es lo que era. En las otras películas te embadurnaban con información sobre Hogwarts y sus costumbres, mientras que ahora solo ponen alguna pincelada puntual para que no te olvides, pero la mayor parte del tiempo la película se enfoca en otras cosas. Es como que perdió parte de su magia, y eso para una historia de magos es un problema considerable. Con respecto al crecimiento de los personajes, aprecia ver cómo con cada entrega van sufriendo cambios. Lo que pasa es que en este caso hicieron quizás demasiado hincapié en el drama adolescente, que por momentos da un poco de cringe. Sin embargo, para alguien que tiene más o menos la misma edad que los actores, por aquel entonces pudo llegar a compartir ciertas emociones con ellos. Y cuando una película consigue conectar directamente con una buena parte de su público, siempre es de agradecer. Lo malo es que pese a los aspectos positivos que tiene este cuartometraje, hay demasiadas cagadas que no puedo pasar por alto. Empezando con el propio argumento, que es la cosa más forzada e inverosímil con la cual justificar una película de Harry Potter. Es que vamos a ver. Se celebra un torneo estúpidamente peligroso después de que el señor tenebroso haya intentado regresar dos veces. Obligan al protagonista de 14 años a participar porque, oh, así lo dice el reglamento. No hay discusión posible. Con el tiempo se descubre que los participantes pueden retirarse de las pruebas, pero Harry, que en ningún momento quería formar parte de esto, se olvida del tema y va con todo para ser el ganador. Y ya tirando al final se revela que todo esto era un plan malévolo de los mortífagos para capturar a Harry y resucitar a Voldemort con su sangre. Porque claro, un torneo increíblemente peligroso en el que participan magos más experimentados que Harry es la excusa perfecta para tenderle una trampa. Como si no existiera la posibilidad de que la palmasen el intento o que quedase de último y no se llevara la copa. Es que imaginaros por un momento que el que gana es Kroon. ¿Qué carajo iban a hacer con él en el cementerio? Y bueno, eso por no hablar de que posiblemente el ministerio investigaría quién dio el cambiazo con la copa, cosa que pondría en peligro los planes de los mortífagos. Es que está todo cogidísimo con pinzas. Que vale, la película entretiene, pero es que su guión es muy mediocre. Hicieron la de si cuela cuela y si no me la pela, porque las justificaciones son terribles. A su vez sigue habiendo reuniones de lo más convenientes, como los cruces milagrosos en un laberinto gigante que ya es complicado coincidir con alguien, o la separación durante el ataque mortífago que terminó con una reunión espontánea justo después de que Harry despertara. Complementando esto añadieron muchos personajes nuevos, pero la mayoría son irrelevantes y ni siquiera te acuerdas de sus nombres. Y eso que algunos vuelven a aparecer en el futuro. Y el Dr. Hu, pese a ser el antagonista secundario que movió los hilos todo el tiempo, apenas lo tienes en cuenta, haciendo que se convierta en el villano más olvidable de la saga. Y ya que hablo de personajes, tanto Ron como Hermión están bastante de lado, y en el caso del primero tuvo un enfado absolutamente ridículo. Si me dijeras que no conoce a Harry seguiría siendo una justificación baratísima, pero ese pique porque sale elegido en un mundo con magia de todo tipo, es una estupidez completamente gratuita. Alguien se la lee al protagonista y tú te pones en plan, ¡Acere, qué bola, Harry! Pensaba que era un amigo, Harry. Bueno, no sé por qué lo imité con acento cubano, pero entendéis a lo que me refiero, ¿no? Se enfadó porque le dio la gana. Y eso para un personaje que no se apellida Malfoy es una desmejora. En cuanto al relleno, pues lo he comentado. Hay bastante. Porque entre prueba y prueba te meten cosas que ni pinchan ni cortan, ni parecen llevar a ninguna parte. Cuando perfectamente podrían poner alguna clase con movidas mágicas, que por lo menos son más entretenidas de ver. Y luego está lo de las maldiciones, que se supone que están prohibidas, y Moody, o el Doctor Who disfrazado, las usó en una clase sin ninguna consecuencia. En fin, que por muy entretenida que sea la película, tiene cosas bastante raras que debieron haberse pulido al revisar el guión. Y luego obviamente está lo de siempre, que es la absoluta incompetencia de los magos, hasta el punto de atentar contra los derechos humanos de los estudiantes. Empezando por el propio Moody, que fue usurpado por un mortífago y no se dio ni cuenta ni Dios. Ni siquiera Dumbledore, que se supone que es su amigo desde hace años. Luego también está lo del asesinato de Crouch, que sucede en mitad del torneo y ni lo investigan, ni tratan de encontrar al culpable, y ni siquiera cancelan el torneo en cuestión. Es como si no le importara a nadie, no como con Cedric, que ahí sí que demostraron algo de humanidad. Aunque habría estado bien usar cierto aparatejo llamado giratiempo, no sé si lo recordáis, para así evitar su muerte de la misma manera que hicieron con el hipogrifo o con el encarcelamiento de Sirius. Es que tal y como dije en el otro vídeo, la mera existencia de un aparato que permite viajar al pasado empantanó la saga hasta tal punto que todo lo que pasa a partir de entonces se puede evitar sin mayor problema. Y en el caso de no hacerlo, como está pasando ahora con la muerte de Cedric, supone una crueldad por parte de los personajes. Pero claro, esto ya sería culpa del prisionero de Azkaban, que al añadir semejante artefacto la cagó. Sin embargo, sabiendo de la existencia de estos aparatos, la saga quedó condenada a tener agujeros de guión apoteósicos muy difíciles de parchear. Eso no significa que sea indisfrutable, pero con el giratiempo la cagaron por todo lo alto y a menos que desconectes el cerebro al ver las películas, es imposible aceptar que tras la muerte de un estudiante, nadie esté dispuesto a usar uno para corregirlo y ya de paso evitar que Voldemort regrese a la vida. En fin, es una lástima porque las dos primeras películas son muy buenas, pero con este tema se jodió toda la seriedad de la historia. Siguiendo con la incompetencia de los magos, tenemos la nula seguridad durante el torneo de Quidditch, que fue atacado por mortífagos y no fueron capaces de capturar ni siquiera uno, que hayan hackeado mágicamente el cáliz de fuego para encasquetar a Harry, ceñirse a un reglamento ridículo y anticuado para forzar a un chaval a jugarse la vida únicamente para entretener a terceros, e incluso las regalices carnívoras, que ya son el colmo de lo gratuito. Pero lo peor de todo, y ya no solo de esta película sino de la saga al completo, es la tremenda barbaridad que supone el torneo de los tres magos. Hay tantas cosas mal con esta celebración que ya no sé ni por dónde empezar. Participantes menores de edad jugándose la vida por un pedazo de metal, un historial de fallecidos que sigue sumando víctimas y a nadie parece importarle, criaturas peligrosísimas sin ningún tipo de control amenazando la integridad de los participantes cada dos por tres, un laberinto mortal que te enloquece y te traga en vida, y lo más bestia de todo, hundir bajo el agua a los seres queridos de los participantes para que tengan que rescatarlos. Y en el caso de no conseguirlo, pues ahí se quedan. Es que tío, el colegio más seguro del mundo, mis cojones. Esto ya no es una negligencia cualquiera, sino directamente la confirmación de que los magos son una banda de energúmenos. Y lo que más rabia me da no es esto, sino la forma en la que los quieren hacer pasar por buenas personas. Ese blanqueamiento asqueroso película tras película. Voldemort, por ejemplo, es malvado y te lo ponen como tal, pero todos los demás van de decentes por la vida y son un atajo de sádicos que disfruta viendo sufrir a los estudiantes de Hogwarts. Y de aquí no me bajo, porque no me creo que una sociedad supuestamente civilizada, tengo unas costumbres tan primitivas en donde ya la palmaron sabe Dios cuantos alumnos, y aún así se siguen ciñendo a las normas que permitieron esas muertes en vez de cambiarlas como haría la gente normal. Y eso por no hablar de los elfos domésticos, los protocolos a seguir y otras muchas joyitas que vimos y seguiremos viendo en la saga. Mucho burlarse de los mangles, pero en cuanto a ética, os sacan siglos de ventaja. Y eso que provocaron guerras y la de Dios es Cristo. Pero es que con los magos no se salva ni uno. Los hay peores y los hay mejores, pero todos los que salen en esta saga están grillados. En mayor o menor medida, pero grillados a fin de cuentas. Y quien no lo está, lo estará cuando crezca. Pero lo dicho, están completamente pirados. Harry Potter y el Cali de Fuego, con respecto a las tres películas anteriores, supone una desmejora narrativa abismal. Y eso que el prisionero de Azkaban, con lo de los viajes en el tiempo, metió la pata hasta el fondo. Pero es que el pilar fundamental de esta película directamente es un torneo absurdo, organizado por trastornados mentales que obligan a un menor de edad a jugarse la vida, solo por puro entretenimiento. Y pese a que se puede retirar cuando quiera, por algún motivo no lo hace, y sigue adelante dando pasos de ciego sin saber si el siguiente va a ser el último. Anteriormente los protagonistas tenían motivación para hacer las cosas. Ya sea evitar el regreso del señor tenebroso o ayudar a los suyos cuando estaban en problemas. Pero en toda esta película Harry no tiene una motivación real. Es más, se supone que no quiere hacerlo y aún así tira pa'lante siempre que puede, como si fuera por inercia. Visualmente es entretenida, eso es innegable. Pero argumentalmente es muy, pero muy floja. Y lo digo como fan de la saga que disfrutó de las ocho películas, pero al César lo que es del César. Lo único que la salva de ser un desastre son los últimos 20 minutos, que son vitales para el futuro de la franquicia. Pero todo lo demás es una amalgama de sinsentidos, relleno cada dos por tres y personajes comportándose de formas muy raras. Y lo peor de todo es que hasta que lleguemos al desenlace de esta historia, tendremos que aguantar movidas de este palo en cada uno de los metrajes que están por venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!